Voy a cantarle a la prieta, que me robó el corazón Ella me quiere a la buena, no le quito la intención Ella me carga de unana, desde el día que me miró Con sus ojitos sonrientes, provocándome un montón Ahora en la noche te espero, no se te vaya a olvidar Para que veas que te quiero, te lo voy a demostrar Si en tu casa no me quieren, yo te tengo que robar Pa' ver ya cómo nos toca, pues qué me puede pasar Y si me falla la suerte, y me llegan a matar Chinita, nomás te pido, no me vayas a olvidar Ay, qué chula morenita, no se me puede olvidar Con su cara tan bonita, y esa manera de andar Amén 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 Amén